¡Aplausos! Entre fuegos artificiales y un estadio de San Barco repleto de almas vibrantes, se presentó Eva Yom, vestida con un rojo tan fuerte como los guairuros que sostiene en su mano, esta vez celebrando sus 50 ñartus de carrera musical. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise cantar. Y en este conciertazo se volvieron a juntar Perro, Gato y Pericote. O si no, miren cómo llega Carlos Cacho metiéndose fotos con todo el mundo. Mientras que Chibolín, bien agarrado de la mano, de su vieja amiga Laura Bozzo. ¡Oh, Laura, Laura! ¡Vamos allá! ¡Dame un segundito porque estamos ahí! ¡Hay que respetar a Eva un ratito! ¡No! ¡Laura! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Gracias! Suave con mi tía, que ni siquiera empieza el tono y ya me la quieren desarmar, pero mejor vamos con lo bueno, porque la mandamás del show Natalia Málaga anda en correteos para que todo quede ok. Muy buenas noches. Gracias por acompañarme en esta noche tan especial. ¡Era! 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 Ese inquieto que tienes conmigo, nadie lo sacará. ¡Ja, maestra! Mejor cantes ese temita que usted bien sabe para celebrar las cinco décadas de carrera artística, porque Natalia, Cecilia Taíf y la china Rosa García cantan como Chibolitas. ¡Que todo lo muestro que es entre tú y yo! ¡La disabuela que te prechó! ¡Juntito al mismo partido! ¡Que disfrutamos instantes de fascinante dulzura! Ya nos dio una Cecilia Brava, mejor vamos por un par de helenas. ¡A su que piñas! Justo nos tenemos que cruzar con Pavón, que más parece que se iba a Unquino. ¿De años o...? Sí, lo máximo. Yo soy su fan número uno. Me encanta, me encanta a Evayón. Evayón es lo máximo. Es lo máximo. Me encanta escucharla en casa. Antoñito, la familia. Evayón es... ¿Quién es un ícono? Ya nos dimos cuenta que le regalaron las entradas, pero mejor volvamos a la escena que la tía Amanda Portales también estuvo en este tono. Me hablabas cosas lindas, quiero oírte otra vez. Noche de luna era aquel momento. Me hablabas cosas lindas, quiero oírte otra vez. ¡Ay, ay, ay! Esta sí que es rumba, pero por favorcito, tírenle agua a Cacho, a ver si así se le va el sueño. Bueno, mejor hablemos con Natalia Málaga de los pormenores de este concierto, de su íntima Evita. ¡Qué miedo, Magali! Natalia, te vemos feliz, contenta, con Eva en el escenario. ¿Cómo ha sido toda la preparación? Ay, amigo, si te contara, ha sido terrible, un trabajo recontra, fuerte, lindo, y que es lo que justamente se ha hecho toda la producción para que todos ustedes lo vean. No te voy a contar más y deja que Magali vea para que después me pregunte. Pero la antes llamada Negrita Presuntuosa no estuvo sola, sino que por su aniversario le cayeron toditiquitas las amistades musicales, como el pelao Gianmarco Ciniabo, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, Álex Lora del Tri, Cristian, J. Ben, Maricarmen, Marín y algunos más. Ya estamos en piladazos, así que vamos a ver cómo le está pasando la people al ritmo de Danielita D'Arcourt. La está pasando espectacular, la vemos divirtiéndose. Maravillosa. Viva el Perú, viva Eva. Qué hermoso, de verdad, 50 años de Eva y yo, lindísimo, de verdad. No podía faltar. No podía faltar. Con mi bandera peruana, mi escarapela, todo. Ya, ya, hagan espacio que mi abuelita dejó su bastón para ponerse a rumbear. Oiga, señora, ¿le ha quitado el bastón o es su bastón? No, es el bastón de mi madre, de mi madre. ¿Ya ha dejado el bastón para bailar? Ella deja el bastón cuando es baile, rumba, ahí está, 80 años. Señito, ¿ha dejado su bastón usted? Va para bailar. No, yo cuando bailo me curo. ¿Está vivo en Perú? ¿Ahora qué se va mejor? No hay duda que la maestra Eva tiró la casa por la ventana. Y es que así se resume una vida artística con 46 discos grabados, conciertos repletos por todo el mundo y un Grammy en su haber. ¡Feliz aniversario, María Angélica y John Urbina! ¡Felicidades, Eva y John! De demostrar un gran cariño para el escano y el amigo. ¡Gracias!